No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas No hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado de amor No hace falta que te quedes, no hace falta que te insistas No hace falta que te llores, si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado de amor No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe, si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir a tu lado de amor No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor Y por eso, pero no hay amor Y por eso, también, hasta que me da No hace falta que me quede morir a tu lado de amor Y ya está, no hace falta que te quede morir a tu lado de amor ¡Chirri! ¡Parece que ellos diseñaron! ¡Parece que ellos μ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!